Las casitas Las casitas del Mario Alto Todas hechas con recibo Y las gentes de las casitas Se sonríen y se visitan Van justitos al supermarket Y todos tienen un televisor Hay dentistas, comerciantes Latifundistas y traficantes Abogados y dentistas Y todos visten policrón Juegan bridge, toma martini drive Y los niños son rubiecitos Y con otros rubiecitos Van juntitos al colegio Y el hijito de su papi Luego va a la universidad Comenzando su problemática Y la intringulis social Fuma pichillos en hostimini Juegan con bombas y política Asesina a generales Y es un gran ser de la sedición Y las gentes de las casitas Se sonríen y se visitan Van juntitos al supermarket Y todos tienen un televisor Hay dentistas, comerciantes Latifundistas y traficantes Abogados y dentistas Y todos dicen policrón Hay rosadas, verdecitas Blanquitas y celestitas Las casitas del barrio alto Todas hechas con besipón Las casitas del barrio alto Todas hechas con besipón Hay rosadas, verdecitas Blanquitas y celestitas Las casitas del barrio alto Todas hechas con besipón Las casitas del barrio alto Todas hechas con besipón